Bueno, y es que platicamos con Morar, la agrupación colombiana que recién estrenó el tema Llamada Pérdida, aparte de su próximo material de estudio, que este sería el cuarto en su discografía. ¡Guau! ¿Qué les parece si vemos esta súper entrevista? Pero regresamos con mucho más aquí, Akenis, Telegit. Hola, hola amigos de Telegit, soy Lucy Mondi y hoy tengo el honor de presentar a una banda de pop en español con nosotros, Morar. ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡Chao! Han cumplido 10 años de carrera, de regalarnos música, ¿cómo lo están celebrando? Bien, la verdad estamos dichosos, esta es la primera vez que estamos sentados haciendo promo en nuestro estudio, y eso nos emociona un montón. Están presentando su nuevo sencillo Llamada Pérdida, quiero que nos cuente, mejor dicho, porque todos hemos pasado por esa emoción de creer que esa persona nos vuelva a llamar. Yo creo que esta canción habla más que de la emoción, como de la toxicidad de una llamada de pronto, ¿no? Como de querer llamar un poco al novia, a la expareja, lo que sea. Sentimos que es una canción que nos emociona mucho, en parte también por la parte más musical de la cosa, como que es un ritmo que nos sentimos muy cómodos haciendo y aún así es algo completamente distinto, entonces eso también creo que le suma muchísimo a la canción. Un excelente video, se ven muy guapos ahí los cuatros de negro, ¿cómo fue grabarlo? Cuéntenos. Fue bien loco porque este video lo grabamos en Madrid en pleno invierno, estábamos como a menos uno o dos grados y en el video debajo de la ropa tenemos un montón de parches de calor de esos que usan los esquiadores que se calientan, entonces fue un video bien particular de grabar porque fue bien agreste la parte de temperatura a la hora de grabar. Este nuevo álbum, ¿qué colaboraciones va a haber? Pues no te podemos decir nombres, pero sí te podemos decir que a oír a Morat como, y no solo a Morat, sino también a otros artistas como en situaciones y en contextos que de pronto no los habían oído antes, y eso la verdad es que nos emociona mucho. Gracias, yo soy Lucy Mondi, Morat con nosotros en la casa de Telejito, no te vayas porque seguimos con más.